Hola sectarios, aquí tenemos a propósito de Lovecraft, de Álvaro Aparicio un libro publicado por, aquí lo tenemos, el transbordador del que ya tenemos varios libros reseñados en este canal a propósito de Lovecraft, tiene una recopilación de 6 relatos escritos por Álvaro Aparicio los títulos de los relatos son en sí bastante llamativos porque, aquí los tenemos fijémonos, el primero es a propósito de Abdurah Lazalet, 723 el segundo es el segundo es a propósito de Eastwood, 1947 es decir, es después de la redada de Eastwood a propósito de Dagon, 1716 a propósito de Lina Zocen, 2003 a propósito de Pigman, 1966 y a propósito de You Got, 2044 tenemos que el título del relato nos da un pequeño destripe del elemento de la cosmología de los mitos de Tulu que se trata y en qué año está ambientado el relato es decir, ya sabemos que el primer relato trata sobre Abdurah Lazalet y está ambientado en el año 723 juega con varios elementos de los mitos de Tulu y ahí, a pesar de que el autor, perdón, el lector seguramente los conoce los relatos tienen un encaramiento y un girito final una revelación al final del relato que dejan un sabor de boca bastante agradable a mí se trata de una recuperación que sin duda por mi parte yo recomiendo no voy a decir que sean relatos de terror exactamente algunos sencillamente te dejan una sorpresa al final hay otros que sí que tienen más de una ambientación más opresiva, más de terror en especial el último, a propósito de You Got fijémonos que aunque juega con elementos de los mitos de Tulu los sitúa en unos tiempos, momentos temporales que no son los habituales es decir, en Eastwood nos está hablando de 1947 es decir, es después de la redada de Dagon, en 1716 es antes de los hechos de bueno, de las obras sobre Eastwood cuando nos habla de You Got estamos en el futuro en 2044 es decir, juega con elementos de los mitos de Tulu pero en un momento en el que no habían sido tratados bueno, no aparecen en los relatos de Lovecraft y la coherencia que tiene con la historia de los relatos de Lovecraft a mí me ha gustado bastante también en definitiva bueno, no tiene ilustraciones ni a por el estilo y se trata, bueno, pues como ya he dicho de un librito pequeñito que por mi parte, pues yo aconsejo bastante en especial si ya conoces los mitos de Tulu porque si no tienes conocimiento de lo que es Abduragazaret de lo que es de Tagón, de lo que es Eastwood justamente la falta de conocimiento normalmente en los relatos la falta de conocimientos es una ayuda por poder disfrutar del relato en este caso, el conocer que es Dagón que es Eastwood o que es You Got da cierto jugosillo a poder disfrutar más todavía más del relato lo cual me parece que es una bueno un encaramiento muy interesante en definitiva si has leído los mitos de Tulu y conoces los elementos yo aconsejo este libro más abajo en la caja de comentarios dejo un enlace al foro de sectarios con un poco más de información y un resumen de cada uno de los relatos por si tienes curiosidad hasta luego sectarios